Hola, soy Vázquez, soy trabajadora del FIFE estatal por 26 años. Mi inquietud y mi molestia es lo siguiente, violaron y vulneraron mis derechos. Soy una persona con discapacidad. La familia Sánchez-Sanzores, lo que es el yerno de Mario Pagó, solo por pedir una silla adecuada y un lugar digno y adecuado, me tenían una bodega infrahumana, sin clima y sin luz. Y ahorita que vengo, el licenciado Mario Pagón un poco y me tira en la escalera, empujándome y no dándome respuesta a mi solicitud. Llevo desde el 8 de febrero, me marginaron. El doctor Mario, el doctor Carlos Iván Cabañas, me discriminó, me vulneró y de una manera muy burlesca y deshonesta, violó todos mis derechos. Yo me uno este 13 de abril con todas las familias de los policías, porque no hay derecho de que siendo una persona con discapacidad y con 36 años de servicio, la familia Sánchez-Sanzores se cree de la realeza. Jamás me han dado la audiencia para venir a hablar y por qué me discriminan, por qué me dieron de baja, si yo soy una persona profesional y profesionista con más de 36 años de servicio. A mí me apagaban el clima, me apagaban la luz, y eso es discriminación, aislar, abandonar, dejar en un lugar inadecuado a una persona tan profesional. Y todo esto es por la falta de respeto y sensibilización. ¿Cuál es la objetividad del CRE? ¿No es brindar apoyo a toda la persona e integrarle a la sociedad? Pues este Nifestatal hace lo contrario. No puede ser que siga tanta discriminación y violencia ni derecho laboral con esta familia Sánchez-Sanzores. La verdad que es algo muy ruin y nefasto la actitud de estas autoridades. No puede ser posible que sea tanto odio, maldad y perversidad de estas autoridades. Este 13 de abril yo me una a la familia de los policías por la discriminación y la falta de sensibilidad de las autoridades del gobierno del Estado. ¿Pide usted la renuncia de Carlos Cabañas? Así es, pido la renuncia de Carlos Cabañas y Iván González, el sobrino de Mario Pabón, el sobrino de qué? Director del CRE y la renuncia de Mario Pabón Carrasco, director del DIF. Porque es una bola de mafias, de sinvergüenza, abusivos, nefastos, que solo por oro y discriminación se mojan con una persona vulnerada del grupo mujer. Y esto no puede ser posible, que en pleno siglo XXI sigan ejerciendo tanta violencia institucional, violencia de género, violencia en todos los aspectos, violencia de género. Y esto realmente tiene que llegar hasta la última consecuencia, porque no es justo que se mojen de tal manera con esta gente. Este 13 de abril convoco y invito a todas las personas que han violentado sus derechos, aquí, como es a las del CRE, a las de Palmira, a todas aquellas personas que abusan totalmente de sus derechos. Y es tanta su maldad y perversidad que me retienen mis talones de pago para que yo no haga mi trámite. A nivel nacional, el Cenefán ya lo sabe, la CEDAW tiene antecedentes de los áudiles y violencias que han ejercido sobre mi persona. No se vale, porque ellos son unas personas abusivas. No nada más los chilangos vienen a explotar, a lastimar, a lacerar a los capetanos, sino también la familia Sánchez-Sansore son unos perversos, ignorantes, mañosos y pateros. Realmente me indigno que tanto sea yo que soy, si yo que soy una persona profesional y profesionista, me hacen esto. Imagínense a la gente vulnerable de las colonias populares que no tienen estudio ni preparación.